Las graves complicaciones en el estado de salud de un taxista que fue herido el año pasado en una riña que ocurrió al interior de un billar en Río Hacha desencadenaron su deceso el sábado pasado en la clínica de esta capital. Se trata de Juan Carlos Payares Machado, de 34 años, natural de Cereté, Córdoba, quien sufrió herida producida con arma blanca en la región abdominal el 27 de abril del año 2018 al interior de un establecimiento comercial localizado en la troncal del Caribe, en el barrio Las Tunas, en la capital de La Guajira. CNC Noticias Vallupar habló con una hermana del fallecido quien prefirió omitir su identidad y dijo que a él le quitaron parte del páncreas, le hacían lavados cada dos días. Así duró tres meses, lo remitieron a la clínica general del norte, le hicieron otra cirugía y terminó con peritonitis y lo mandaron para la casa. En diciembre pasado, él se iba recuperando pero de repente dejó de comer y comenzó a bajarse de las defensas. Los médicos decían que eso era normal. Luego se ingresa a la clínica por problemas de respiración y murió en la clínica Buenos Aires de Valledupar, subrayó la fémina. Agregó además que él era una persona alegre, siempre servicial. A él le gustaba mucho manejar taxi, aunque se dedicaba a otras labores como construcción, pero manejaba taxi, concluyó la hermana.